3B DJ Group se ha consolidado y después de tres super eventos, cumplimos nuestro primer aniversario. The Best Disco Retro Night han sido todo un suceso y por ello lo celebraremos en el bar The Boss Place el próximo viernes 18 de octubre a partir de las 9 de la noche. Los éxitos de los 80s, 90s y de los años 2000 serán mezclados como solo Pepín Aquino, Fred DJ y Kiko Aquino saben hacerlo. Acompáñanos y no dejes pasar la oportunidad de vivir las emociones de los reconocidos eventos que ponen a todos a bailar con sus mejores recuerdos. Es el primer aniversario de The Best Disco Retro Night y te estamos esperando.